¿Qué tal? Muy buenos días audiencias de Estéreo 100. Quiero contarle que nos encontramos desde el sector de la licorera en la zona 9 de Quetzaltenango, donde podemos ver a esta hora de la mañana, pues ya ha sido bloqueado el paso, esto por parte de los transportistas de la ciudad de Quetzaltenango, es decir, de microbuses que circulan con las diferentes rutas en la ciudad de Quetzaltenango. Pero también hay que mencionar que debido a este bloqueo, pues el transporte público no está haciendo el servicio de este día. Se tiene conocimiento que ya también se han bloqueado los pasos del sector de las rosas, también van a bloquear el sector de las rosas y estará bloqueado también en el sector de la rotonda de Tecumán. A esta hora de la mañana han comenzado ya a bloquear los transportistas del transporte colectivo que juntamente con el transporte pesado, la gremial de transporte pesado, se han unido para hacer esta jornada de bloqueos a nivel nacional. Se había escuchado, sin embargo, hasta el momento se tiene conocimiento que hay bloqueos en rutas hacia San Marcos, en el lugar conocido como Santa Irene, también en Totonicapán, hacia la ruta Quiché, Totonicapán también en el sector de, conocido como La Pistola, también en Sololá, ya se reportan bloqueos. Así que en Quetzaltenango ya comenzaron los bloqueos, se habían anunciado desde las 6 de la mañana, sin embargo, fue hasta ahora hace como alrededor de unos 15 minutos que empezó el bloqueo acá en el sector de La Licorera, en la zona 9 de Quetzaltenango. Así que si usted viene de diferentes puntos hacia Quetzaltenango, tómele en cuenta que en estos momentos pues el paso está totalmente cerrado. Y como podemos ver, pues ya empieza a hacer efecto a las personas que vienen a Quetzaltenango, pues tienen que caminar grandes distancias desde acá, desde La Licorera. Y según tenemos el reporte, pues también ya han comenzado a bloquear en el sector de Las Rosas y también en el sector de La Rotonda, Aticumán, sobre el periférico de la zona número 8. Así que tómenlo en cuenta, ya está cerrado el paso acá en la zona número 9 de Quetzaltenango. En estos momentos están retrocediendo algunas unidades, vamos a observar de qué se trata. Únicamente tenían una emergencia estos vehículos que pasaron, pudieron demostrar que tenían una emergencia y ya han vuelto a cerrar nuevamente el paso hacia el, hacia Quetzaltenango. Voy a leer algunos mensajes que han ingresado y también comentarles sobre qué se trata esto. Según las peticiones que tienen es por lo alto el costo de los combustibles, tanto del diésel como de la gasolina, también de la canasta básica, los altos costos que se tienen y hacen una demanda al gobierno muy precisa, muy puntual, que es que bajen el precio de los combustibles, que baje el precio de la canasta básica, que en los últimos meses se ha mostrado que se han elevado los precios de los diferentes artículos de consumo diario y así también del combustible y piden que se pueda disminuir los precios. En estos momentos intentan pasar algunos pilotos que se quedaron ya prácticamente atrapados, sin embargo no se ha podido. También ya hay presencia de la Policía Nacional Civil en este sector, ahí vemos a la Policía Nacional Civil que está llegando a algunos comisarios y algunos elementos de la PNC para poder dialogar con los representantes. Vamos a tratar de escuchar a ver lo que mencionan en estos momentos. Bueno gracias por su sintonía, así que de momento acá en Quetzaltenango es los únicos bloqueos que se tienen, se había anunciado de ruta San Juan, también es un calco, de momento no se tiene bloqueos en la ruta de Almolonga, tampoco de momento no se tienen bloqueos, únicamente nos han informado que será en este sector de La Licorera y Las Rosas y en el Tecumán, según tenemos información de que ya han sido bloqueados estos lugares por parte de microbuses del transporte público de Quetzaltenango y también hay que mencionar eso, debido a estos bloqueos pues de momento no se tiene el servicio del transporte público en la ciudad de Quetzaltenango debido a la manifestación y bloqueos que están realizando los de la Gremial del Transporte Público y también Gremial del Transporte Pesado. En la región también hay bloqueos, así que hay que mencionar en la región hay bloqueos, se tiene bloqueo en la ruta de Quetzaltenango a San Marcos, en el sector de Santa Irene, ya se tiene bloqueo por parte de Gremial del Transporte Pesado, también se tiene bloqueado en la ruta interamericana, en Alaska, en Sololá, también en el sector de La Cuchilla se tiene bloqueos, se tiene también bloqueos en Totonicapán, en la salida hacia el departamento de Quiché, se tiene también bloqueos, así que es una jornada de bloqueos esta mañana y acá en Quetzaltenango pues ya el sector de La Licorera ha sido bloqueado por parte de transporte colectivo, es decir, de los buses urbanos que prestan el servicio acá en la ciudad que demandan pues que se haya disminución al precio del combustible y por ende también a los artículos de la canasta básica. Ya hay presencia de la Policía Nacional Civil en este sector para poder dialogar con los manifestantes para poder determinar las peticiones que ellos tienen. Bueno, en estos momentos se están dialogando ahí los agentes de la PNC sobre la situación actual, ahí les está explicando sobre el alza al combustible, les está comentando sobre la manifestación, también es por el alza a la canasta básica. Eso es parte de lo que están dialogando para poder determinar el actuar de la PNC. Según menciona uno de los manifestantes que ellos pues no querían llegar a esta situación, ya se había tenido ciertas manifestaciones en contra del gobierno y ante la negativa del actual gobierno de no hacerles caso, pues han llegado a esta decisión. Según mencionan también, una de las situaciones es que pues ellos no tienen una hora estipulada para quitarse, sino bien esperan recibir alguna notificación de parte de la central. Según indican que a la una de la tarde está planteado estar acá, si a la una de la tarde pues no tienen algún tipo de respuesta, pues van a tomar otras medidas y van a anunciar qué otras medidas van a tomar. Pero se tiene planificado hasta la una de la tarde a esperar la primera respuesta que se tiene por parte de las autoridades para ver qué solución tienen si llegan a una mesa de diálogo para poder comenzar a ver esta situación complicada que se vive en el país con el tema de poder disminuir los precios de la canasta básica, los precios de los combustibles. Bueno, queridos amigos también que están hablando sobre la, acaban de bloquear en estos momentos también la ruta a San Juan Ostuncalco. Así que San Juan Ostuncalco también ya está bloqueado, tómenlo muy en cuenta. Ahora precisamente están donde está el puente, el puente bajando al sector de San Juan hacia Quetzaltenango, ya está bloqueado, así que para los amigos que vienen de San Marcos, de la costa, ya sea Colomba, Cuatepeque, tómenlo en cuenta, ya está bloqueado el paso en San Juan Ostuncalco. Nos acaban de informar por parte de los corresponsales de Estereo Sin, quienes informan que ya está bloqueado San Juan Ostuncalco, así que según se había informado acá, iba a estar bloqueado San Juan Ostuncalco, el municipio de Cajolá, el municipio de Concepción. También se iba a tener algún tipo de bloqueo. Este es el panorama que se tiene, ya hay bastantes vehículos en este sector para poder tomarlo en cuenta. También ya hay presencia de la policía de tránsito en este sector para poder verificar el tema del tránsito vehicular. La policía de tránsito está precisamente en el semáforo, sin embargo el bloqueo está un poquito más adelante, acá donde podemos ver en este sector. Quisimos tratar de platicar con algunos de los que están manifestando, pero indican que hay representantes que se van a encargar de dar declaraciones. Sin embargo, existe una nota que fue enviada a gobernación donde se explicaba específicamente los motivos de estos bloqueos que se están teniendo acá en la región. Precisamente en San Marcos, en Totonicapán, en Sololá, ahora ya en Quetzaltenango bloqueado. El tema de San Juan Ostuncalco ya está bloqueado, acá en la licorera. Y según nos han dicho los propios transportistas, que ya hay compañeros realizando bloqueos en el sector de las rosas y también en el sector de tribunales, la rotonda de tribunales en la zona número 6 de Quetzaltenango. Bueno, vamos a tratar de darle lectura a algunos mensajes. Dice que no es solo por el combustible, por el alto precio de la canasta básica. Quizás la gente tiene buen salario, no le afecta, pero las familias menos de ingresos, sí. Eso es lo que menciona Rosme Ramírez. Sí, ya lo ha mencionado, de que no es únicamente por el tema del combustible. Sin embargo, el combustible deriva a todo lo demás. También sabemos del alto costo de la canasta básica y pues de momento es las peticiones que tiene. Y habrá salida por la colonia El Maestro. Yo creo que sí están tomando varios esa ruta de la colonia El Maestro, pero dependiendo también hacia dónde usted se dirige, debido a que, según se sabe, iban a bloquear otros puntos, por ejemplo, en la 19 avenida de la zona número 3. O sea que en el interior de la ciudad también iba a haber bloqueos. Esto es lo que se tiene desde acá, desde la licorera en la zona número 9 de Quetzaltenango. Tómelo en cuenta, si usted va a venir a Quetzaltenango, pues ya está bloqueado el ingreso de acá. Estos son de los municipios que vienen de San Juan, Ostuncalco, La Esperanza, San Mateo, San Martín, Zacatepeque, Escolomba, Coatepeque y también de San Marcos. Se ingresan por este sector y ya está bloqueado. También nos informan que ya está bloqueado en San Juan, Ostuncalco, de la ruta también que conecta de Quetzaltenango a San Marcos. Pues ya en estos momentos se están movilizando algunos. Vamos a ver si van a levantar el bloqueo o únicamente se van a dirigir hacia otro punto. Me parece que se van a colocar un poco más abajo para bloquear precisamente lo que estaba explicando alguna persona sobre la salida de la colonia del maestro. Bueno, entonces para evitar que salgan de la colonia del maestro se van a colocar más abajo los buses. Y mientras tanto acá pues van a quedar totalmente despejado el paso. Sí, efectivamente ahorita vamos a ir hacia allá abajo. Vamos a poder, si podemos platicar con alguna, algún representante. Pero los representantes de los buses han ido más abajo para poder hacer el bloqueo. Debido a que estaban los buses que, bueno, los pilotos que conocen la ruta, pues estaban saliendo por el sector de la colonia del maestro para poder salir hacia Quetzaltenango. Bueno, ya hay presencia de la Policía Nacional Civil también para poder ver si pueden dialogar el tema de poder mediar para poder abrir el paso. Sin embargo, se ha dicho por parte de los manifestantes que van a tener hasta la una de la tarde acá para ver alguna respuesta. Vamos a platicar acá y hay otros colegas acá para poder conocer la postura de los transportistas. Bien, esta mañana si nos regala su nombre y su cargo. Homero Fuentes, secretario de la Coordinadora de Transportes de Quetzaltenango. Bueno, el bloqueo que se rumoraba llegó. Así es. Como ustedes se dieron cuenta, hubo una caravana de protesta aquí en muchos lugares del país y sin embargo nunca hubo respuesta del gobierno ante las peticiones que se estaban planteando. Se le dijo al presidente que urgía que hiciera la mesa técnica, nunca se llegó a nada. Entonces creo que con medidas de hecho nos haremos escuchar en esta ocasión. Es una actividad que se está llevando a nivel nacional y esperamos por el bien de la población que el gobierno escuche. ¿Cuántos lugares del territorio guatemalteco considera que van a ser bloqueados? En la mayoría. No le puedo precisar exactamente, pero la mayoría hay movimiento de esta naturaleza. ¿Qué otros puntos de la ciudad de Quetzaltenango van a ser afectados? Están siendo bloqueados las rosas, la rotonda de Tecumumán, aquí en la rotonda de la Colonia Maestro y aquí en la licorera. Esos son los puntos que nosotros tenemos bloqueados en este momento. Bueno, la incertidumbre más grande para todas las personas, ¿cuánto tiempo van a permanecer ustedes en el punto? Bueno, la comisión que está en la ciudad capital está atenta a que el gobierno fije una postura de atención a nuestras demandas. Inmediatamente que se dé una respuesta favorable o por lo menos que se instale la mesa técnica, nosotros estamos dispuestos a desocupar inmediatamente los puntos que tenemos bloqueados. ¿La principal molestia por este bloqueado? La principal molestia es el alto costo de la canasta básica, como consecuencia del alto costo de los combustibles. No estamos buscando subsidios, no estamos buscando solamente incrementar el pasaje o ver, porque nosotros trabajamos para el transporte urbano. Sin embargo, todo el pueblo tiene que reconocer que la canasta básica se ha elevado hasta las nubes como consecuencia del incontrolable precio de los combustibles. ¿Quiénes más están en esta organización? Están organizaciones como el transporte pesado de todo el departamento de Quetzaltenango, de la cabecera municipal de Quetzaltenango y la coordinadora de transporte urbano. Bueno, es parte de lo que menciona el secretario de los transportes colectivos de acá de Xela. Y está el panorama que se tiene desde acá, desde la zona número 9, donde ya ha sido bloqueado. Vamos a ir a recorrer otros puntos de la ciudad de Quetzaltenango para verificar. Así que tómalo en cuenta, ya ha sido bloqueado este sector y también tenemos reportes que ha sido bloqueado la carretera San Juan-Ostuncalco. Y en los otros departamentos ya se tiene bloqueos en Totonicapán, se tiene bloqueos en Sololá y se tiene bloqueos en San Marcos para que usted lo tome muy en cuenta. En esta jornada de bloqueos anunciados para este lunes 14 de noviembre. Por los motivos que son puntuales, el alto costo del combustible, el alto costo de la canasta básica que se tiene en Guatemala, piden al gobierno que no haya más subsidios, sino que se haga algo de fondo para poder bajar el precio de los combustibles y por ende el precio de la canasta básica. Nosotros nos trasladamos a otro lugar. Gracias por estar en sintonía de Estéreo 100.